Bien, nos vamos a mover rápidamente, vamos ahora con nuestra compañera Darinka Marsicha. Atención con esto, atención, varias personas están denunciando ser drogadas para luego ser asaltadas. Todo esto, por ahora, en la comuna de Vitacura. ¿Qué está pasando con esto, Darinka? Adelante, buenas tardes. Sí, Daniel, un gusto en saludarte y específicamente en el sector de Plaza Lo Castillo, que es un sector de la comuna de Vitacura en donde hay muchas discotecas, muchos bares, muchos restaurantes que de noche cobran mucho más vida de lo que estamos viendo, ¿verdad?, de día. ¿Qué ha pasado ahí? Y no es un hecho aislado porque esto viene de hace varios años. Una persona, una mujer, que vamos a cuidar la identidad, comienza a sentirse mal al salir de uno de estos bares, de estos restaurantes. Se siente mal, pide un taxi de los que estaban a las afueras de esos locales y ahí ya tiene lagunas mentales. Se da cuenta que le comienzan a sustraer sus pertenencias, que le comienzan a cobrar de más en la tarjeta de crédito, a hacer transacciones bancarias, en fin, a robarle y a hurtarle también todas sus cosas. De hecho, estaba tan desorientada ella físicamente que aparece, amanece, ¿verdad?, en una bencinera fuera del lugar de su domicilio, que es el destino en donde ella pone en el taxi. Ella hace esta funa, se podría decir, esta denuncia en redes sociales y se viralizó rápidamente. ¿Por qué? Porque hay muchas personas como ella que también habían vivido lo mismo en el mismo sector de la comuna de Vitacura. De hecho, se va a poner una querella por parte, ¿verdad?, de todas las víctimas. Y que ha sumado, Daniel, imagínate, 50 personas que hasta el día de hoy han dicho que les ha pasado exactamente lo mismo, que están en un bar, consumiendo, se comienzan a sentir rápidamente mal, desorientados, sin sus capacidades físicas y mentales al 100%, bebiendo muy poquito por lo demás, y comienzan a salir de ese lugar porque se sienten mal, toman un taxi y es ahí cuando se ejecuta finalmente todo este robo. Como ella, como esta víctima, han aparecido 49 más, incluido hombres también. Quiero que pasemos a revisar la versión por parte del abogado defensor. Revisémoslo. Actualmente tenemos más de 50 denuncias, no solamente, ojo, no solamente en Candelaria, sino que en otros lugares también, en otros bares de la comuna de Vitacura. Esto es algo que lleva años. Entonces, ahí, en el fondo, hay medidas que se han tomado. Cuando uno sirve un trago, es con tapa actualmente. Para que no, sí, el asunto es en qué momento se les droga. Ojo, no solamente puede ser con una pastilla, sino que puede ser con un contacto físico. ¿Por qué se dice que esto lleva varios años sucediendo? Porque dentro de las personas que están dentro de esta querella, ¿verdad? Estas 50, hay personas que no les pasó hace dos semanas, como le pasó a la víctima que hace esta furia en redes sociales, sino que años atrás, e incluso, hay varios de estos bares y restaurantes que te entregan los bebestibles ya con una tapa de sello para que nada ingrese a ese líquido, ¿verdad? Entonces, eso habla de que los restaurantes y bares ya estaban tomando medidas en base a lo que estaba sucediendo en sus locales o bien a las afueras de ello. Habla también de una preocupación y de una realidad. Pero finalmente, Daniel, esto no puede quedar así. Es por eso que existe esta querella. Invitan también a que se sumen las personas que hayan sido víctimas de esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esto se origina al interior de los locales. No sabemos quién está originando, ¿verdad?, este primer punto, que es propiedad, ¿verdad?, una sustancia en el bebestible. Y segundo, hay una conexión también con los vehículos con los que se trasladan estas personas, porque es al interior de estos taxis, en donde comienzan a ser víctimas de los robos, no tan solo de la droga, sino que del robo de sus pertenencias, tanto de sus celulares, de su billetera, de dinero efectivo, como también cubros indebidos en tarjetas de débito. De repente las llevan a mencineras a hacer transacciones y ellos no se dan cuenta porque no están finalmente con sus sentidos al 100%. Ser majaderos en esto no solo le pasan a mujeres, también a los hombres. De hecho, estarían siendo más los hombres los que han sido víctimas hasta ahora de este robo y este intento de intoxicación, ¿verdad?, hacia las personas para que puedan ser fácilmente manipuladas por los delincuentes. Quiero que pasemos a revisar declaraciones por parte de las víctimas. Hemos tenido diversos tipos de declaraciones, pero es importante también revelarlas al aire. Me dieron un trago una persona que no conocía, y luego de eso ya no me acuerdo nada más. Salí de la discoteca con una amiga, pero el taxista que nos llevó me quería hacer un viaje muy largo, que para mí no tenía sentido. Dentro de lo inconsciente que estaba, me dejaron abajo del auto y de ahí en adelante no recuerdo nada más que despertar en la bomba de benzina acá de Pedro Fontoba, con desfucio. Y yo estaba hablando con mi polola por WhatsApp todo el rato porque me quería devolver temprano, entonces me voy a haber tomado dos copetes con cuea adentro, más un copete en otro lado antes. Y le digo a mi polola, oye ya, estoy aburrido, me voy a pedir un Uber para tu casa. Y eso fue lo último que me acuerdo a las, no sé, dos de la mañana de Bercio. Yo me había tomado como dos discos viendo el partido y después la disco me tomé otra más, y mi amigo exactamente lo mismo. Ni siquiera estábamos curados, y en un momento como que los dos apagamos tele. Pero como andábamos con la polola de mi amigo, ella no llevó un auto, ¿cachai? Entonces a mí me pasaban a viajar y todo, yo no me acordaba. Ya no podía yo con mi cuerpo. O sea, yo salí prácticamente como desmayado al subirme al taxi, ¿ya? Yo eso ya, cuando subí al taxi, yo ya no me acuerdo. Me acuerdo, ni siquiera me acuerdo cuando me bajé. Mi amiga me, cuando subimos al edificio, a mí me ayudó mi amiga con el conserje, con el administrador que estaba abajo de guardia en esa noche. Ahí tenemos el relato entonces de víctimas de esta droga, víctima también de estos robos que se producen acá en el sector de la Plaza de la Comuna de Itacura, lugar donde hay muchos restaurantes, muchos bares, muchas discotecas también. Entonces, claro, esta carilla lo que viene a hacer con estas 50 personas, y ojalá que se sumen muchas más víctimas para poder revelar los hechos, es que se detecte el origen y también el final de toda esta organización que hay. Lo que dice el abogado, y también, ojo, la alcaldesa de Itacura, es que claramente acá hay un grupo de personas que están relacionados para poder robarle a esta gente. No es normal tener 50 denuncias de exactamente lo mismo, Daniel, y en el mismo sector de la Comuna de Itacura. A partir de esta investigación, también van a tratar de trasladarse a otras comunas que también pueda estar pasando finalmente lo mismo. Pero la atención y el foco se da en esto que apareció ahora con esta víctima que hace esta funa por redes sociales en los locales que están alrededor de la Plaza Lo Castillo. El día juega va a ser súper importante porque va a haber una reunión de seguridad con el abogado, con las víctimas y también la alcaldesa de Itacura para saber también qué se pudo hacer en lo inmediato en estos sectores. Revisemos las declaraciones por parte de la alcaldesa. Hemos recibido denuncias de que personas habrían sido derogadas para usar maliciosamente sus tarjetas de crédito. Nos hemos puesto en contacto con los locales comerciales para que aumente su medida de seguridad. También hemos reforzado los patrullajes en conjunto con carabineros. Solicitamos a las víctimas que hagan la denuncia. Nosotros los podemos representar jurídicamente haciendo querellas. Es importante que se investigue. Hoy día hay una investigación en curso y mientras más información se tenga, más rápido podemos atrapar a los delincuentes. Bien, evidentemente el jueves lo más probable es que se sigan sumando más personas. Esto no se ha hecho tan viral. De hecho, la televisión lo está recién informando. Ahora, imagínate, Daniel, todas las personas que van a salir que han vivido lo mismo. No es lo mismo estar ebrio a que estar drogado. La gente hace una distinción con eso porque cuando ellos salen de estos locales se sienten incapacitados absolutamente de decidir y también de reaccionar de forma física. Sienten que sus sentidos se nublan absolutamente y que no se sienten ellos mismos. Es una sensación distinta a lo que pasa cuando alguien finalmente está ebrio. Por eso que hay unas personas que dicen sí voy a denunciar y otras no, no me ha pasado. No he tenido esa experiencia finalmente con TITVOS de sustancias ilícitas, Daniel. Sí, Darinka, esto es muy peligroso. Probablemente hay mucha gente que está pensando ahora bueno, eso pasa solamente en Pitacura. Atención, cuando estas cosas se empiezan a conocer, cuando la televisión entra, cuando las autoridades empiezan a tomar medidas, si es que acá detrás de esto hay una banda o hay un grupo concertado, va a decir, bueno, es momento de movernos a otra comuna. Así que atención, lo importante es ser cuidadoso. Cuando uno sale, salga en grupo. No deje al amigo solo, no deje a la amiga sola. Oye, me voy a ir con gente que no conozco. No, señor. Y tampoco acepte tragos de personas que te están invitando si no la conoces. Lamentablemente estamos en ese momento, en ese mundo. No hay que ser desconfiados. Darinka, muchísimas gracias por la información. Atención con esto.